Sobreviven de John Carpenter del 88 es una crítica mordaz al capitalismo y a la cultura de la codicia disfrazada de una película de serie B sobre invasores extraterrestres. Está protagonizada por el luchador profesional Rowdy Roddy Piper como un obrero sin hogar cuyo mundo se transforma cuando encuentra unas gafas de sol especiales que permiten al usuario ver la verdad sobre los personajes subliminales que obligan a la humanidad a obedecer. Es una de las mejores películas de Carpenter, y esta es su verdad oculta. Algunos notaron que el guión está acreditado a Frank Armitage, que es el mismo nombre del personaje de Keith David. Esto es un seudónimo. Carpenter escribió el guión, pero sintió que era más una especie de esfuerzo mutuo con su futura esposa, Sandy King, y también Roddy Piper, quien no aceptó el mérito. Entonces utilizó el nombre Armitage de El Horror de Dunwich, una historia de H.P. Lovecraft cuyo trabajo a menudo involucraba a personajes que se volvían locos al descubrir verdades ocultas. Sin embargo, Lovecraft no fue la inspiración directa para Sobreviven, ya que Carpenter se basó en otro cuento corto, Eight O'Clock In The Morning, de Ray Nelson, publicado en 1963 y convertido en un cómic en el 86. Presenta a Nada, un personaje que descubre el hecho de que el mundo es manejado secretamente por alienígenas con forma de serpiente que controlan los pensamientos y acciones de la humanidad. Si bien muchos elementos de la historia llegarían a la pantalla, Carpenter hizo algunos ajustes a la trama para hacerla un poco más creíble. Ah, o al menos tan creíble como puede ser una historia sobre lentes que te permiten ver alienígenas. Al igual que el personaje principal de la historia de Nelson, el personaje de Roddy Piper se llama Nada, ya que se le da muy poca historia de fondo, y su nombre solo aparece en los créditos, pero nunca es mencionado en la película. Sin embargo, en los años posteriores, Carpenter reveló que el primer nombre del personaje es John, y que tiene una extensa historia de fondo, incluso si el cineasta no sabe de ella. Carpenter dijo que solo un hombre conocía su historia de origen, Roddy Piper. Antes de filmar, Carpenter le pidió a Piper que pensara en una historia de fondo, y que nunca la compartiera con nadie, para darle a su personaje más autenticidad. Piper se mantuvo fiel a su palabra hasta su muerte en el 2015, así que Nada siempre será lo que Carpenter pretendía, un misterio, incluso para el escritor de la película. La pelea de Callejón de casi seis minutos, entre Nada y Frank, es una de las más famosas en el cine. Fue referenciada, citada y parodiada, y es un punto de comparación para cualquier nuevo contendiente de Mejor Escena de Pelea de Todos los Tiempos. Para crear una escena de pelea única, Carpenter recurrió al coordinador de dobles Jeff Imada, cuyo trabajo se puede ver en Arma Mortal, The Bourne Conspiracy y Rápidos y Furiosos 7. Y sumando a eso la experiencia de luchador de Piper, el resultado fue genial, tanto que David felicitó a Piper por hacer que la película fuera más realista. Mientras que Piper también elogió el trabajo de David. Poco después de que Nada descubre la verdad del mundo que lo rodea, tiene una riña con unos policías y se escapa con sus escopetas metiéndose en un edificio que resulta ser un banco. Y mientras los clientes reaccionan ante nada con sus gafas y escopeta, él pronuncia una línea clásica de la historia del cine. Esta línea es parte de la cultura pop, pero Carpenter no fue quien la creó. Fue Piper. Según Carpenter, Piper llevaba un libro lleno de frases para sus promociones de lucha libre. Y mientras escribía el guión, Carpenter tomó la mejor para la escena. Sigue siendo una pena que nunca la usó contra Hulk Hogan. La elección de Carpenter de hacer a sus héroes hombres sin hogares, enfrentándose a invasores alienígenas que parecen ser ricos y más alarmantemente políticos, subraya el mensaje de la película que es más claro ahora que 30 años atrás. Carpenter incluso la llamó un documental sobre la explotación de los pobres por parte de la clase alta, y una crítica de la desigualdad económica que lo hace posible. Incluso filmó la escena de apertura en un verdadero asentamiento para personas sin hogar, y hasta pagó a los residentes como extras. Si Carpenter pretendía que Sobreviven fuera una bomba contra el materialismo y el exceso de los 80, nunca fue tímido respecto a quién veía como el símbolo máximo de ese exceso. El presidente Ronald Reagan Hablando con Starlog en el momento del estreno de la película, Carpenter calificó al presidente y a su gabinete como un grupo de criminales, y en los años posteriores mostró su desprecio abiertamente por Reagan cada vez que pudo. Inclusive, le dijo a Los Angeles Times en el 2013 que decidió que tenía que hacer una declaración, y que eso es Sobreviven, una declaración, citando la manera literal y figurativa en que le mostró el dedo del medio a Reagan cuando nadie más lo haría.